Vas, vas, tranquila. Me voy. Mirá, me voy a quedar con esta media alumna. Por favor, por favor. Después hablamos con la nutricionista la semana que viene. Una tengo permitida. Nos está esperando el doctor Juan Nieto. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buen día. Porque se van a realizar las primeras jornadas de cardiología perinatal de la provincia de San Luis. Primeras, qué bueno, ¿no? Primeras. Se realizaron. Ah, ya se realizaron. Se realizaron ayer. Bien, por eso. Se realizaron ayer y veníamos a comentar de que estuvo muy bueno. Superaron la expectativa ampliamente de lo que nosotros habíamos pensado. Nosotros habíamos pensado en la jornada de cardiología desde el comienzo del embarazo hasta el nacimiento del bebé. Bien. Valorando el primer trimestre con las ecografías Doppler del primer trimestre, del segundo trimestre. Valorando lo que es el concepto de embarazo de alto riesgo. Claro. Dónde tiene que nacer el bebé. Ver la parte del neonato ya con cardiopatía dentro de la neo y el traslado. Y los avances que ha habido en todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y haciendo el diagnóstico que en la actualidad se está trabajando mucho sobre el diagnóstico prenatal de todo esto. Para ver dónde tiene que nacer. Todo eso desarrollamos ayer. Y se lo trata de manera también prenatal. También existe tratamiento prenatal de alguna cardiopatía, es cierto. Y todo eso se estuvo charlando. Superó las expectativas ampliamente. Nosotros pensamos en la sala Berta Vidal de Batini. ¿Con invitados de todo el país o de distintas provincias o solamente trabajó San Luis? Solamente San Luis. San Luis. La idea de los disertantes era que fuesen de acá, de la provincia, tuvimos de la ciudad como del interior. Tuvimos un cardiólogo infantil de Mercedes, tuvimos una médica obstetra de Concarán. Así que tratamos de hacerlo bien provincial y lo que nos interesa a todos. Lo bueno es saber qué es lo que me parece muy interesante en una primera jornada que se haga de esa manera. Porque es saber dónde uno está parado. Exacto. Esa fue la idea real. Esa fue la idea real. Lo que estabas captando fue la idea real. Y superó la expectativa. Nosotros pensábamos, si bien se invitó a toda la provincia, pensábamos de unos 30, 40 personas que acudieran, superaron a cerca de 150. Vinían los colegas de toda la provincia. Todo bueno. Bien. La verdad que todo muy bueno. Justamente, a raíz de eso, de dónde están parados. Quiero saber, dónde estamos parados. Estábamos parados. Está bien, nos falta mucho comparando con... Nos falta. Nos falta totalmente porque estábamos trabajando muy separados. Claro. El médico generalista en su lugar cito. Uno no sabe dónde está el otro. Claro. No sabe dónde está el otro. Y la idea era de intercambiar teléfonos con los teléfonos de acá porque el centro de referencia en la provincia, somos el Hospital San Luis. Y tratar de que la gente sepa dónde estábamos, sepa cuáles son nuestros teléfonos, sepan lo que estamos haciendo. Presentamos. Nosotros tenemos un programa de cardiopatía con cliente en la provincia que va trabajando junto con un programa a nivel nacional. Claro. Esto ha habido convenios a través del Plan Nacer, firmado ya desde el 2008. Nosotros empezamos a trabajar desde el 2009. Ahora se ha sumado el Plan Sumar, que es de Nación, al cual el gobernador firmó convenio también. Hace... fue el 13 de septiembre, si no recuerdo mal, en Potrero. Entonces se está trabajando mucho. Y la idea era de decirle a toda la provincia, acá estamos, esto estamos haciendo, este es nuestro programa de cardiopatías congénitas. Y bueno, ¿y de acá qué sigue? Y acá sigue aumentar la detección, principalmente prenatal. ¿Cómo medida? O sea, dentro de la medida que toman, es eso. Es la idea, es la idea de trabajar un poco más sobre el prenatal porque uno sabiendo cuando viene una cardiopatía, le podemos decir dónde tiene que nacer, ofrecerle la mayor cantidad de cosas a ese bebé y no lo que nos pasaba antes de que muchos fallecían en el intento. Claro. Además de encontrarse con la sorpresa de que nace y ahí uno ve, o sea que creo que debe ser algo desesperante cuando se podría haber prevenido y tratado. Totalmente. Es desesperante para nosotros como profesionales, así que te imaginas como papá. Sí, seguro que sí. Bien. Doctor, nos encanta el tema, es decir, a mí me gustaría que lo siguiéramos un poquito más. Por favor. Nosotros siempre tenemos bloques de salud y el hecho de saber y de casos por ahí y saber cómo se han desarrollado es muy importante. Es más, esta semana, el domingo pasado, nació un bebito con una cardiopatía congénita severa y el martes se fue en traslado de un avión sanitario a Buenos Aires. De urgencia. De urgencia, totalmente. Es más, lo que tengo entendido es que hoy lo estaban operando. Es decir, son todas las cosas que ocurren en el momento. Sí, 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 lo entiendo. Bien. Doctor, yo le preguntaba hace rato, aparte de haberse hecho estas jornadas, ¿da pie ya para abrirse un poquito más y empezar a trabajar? Porque ahora, bueno, el primer paso es ese, ¿no? Nos juntamos todos, vemos qué estamos haciendo. ¿Da después para invitar gente de otras provincias y seguir compartiendo experiencias? Sí, sí. ¿O traer especialistas que aporten? Es la idea, es la idea. Lo primero era saber dónde estábamos, como muy bien captaste la idea, y a partir de ahí, sí. Es más, cuando organizé la jornada me decían, vamos a traer a alguien a nivel nacional. Yo prefiero hoy esto. Está perfecto, debía ser así, ¿no? Prefiero hoy esto saber, nivelemos las distintas situaciones, y a partir de ahí, sí, traer personas de renombre a nivel nacional. O sea, pero hoy esto, y da para mucho más. Bien, vamos a seguir hablando del tema. Gracias. Yo le agradezco haber venido, ¿sí? Muchas gracias a vos. Doctor Juan Nieto, que estuvo con nosotros hablando sobre estas jornadas que pasaron ayer, jornada de cardiología perinatal para la provincia de San Luis, y me voy con Adrián.